El ex presidente fue informado de su arresto, procesado, no le tomaron una foto policial y luego fue escoltado a una sala del tribunal en el piso 15 del edificio del Tribunal Penal de Manhattan. Ahí lo ves caminando sin expresión y silencioso. Estas fueron las primeras imágenes que recibimos de Trump una vez que entró a la corte. Nuevamente, fotos históricas de la primera vez que un ex presidente de los Estados Unidos se sienta en una sala de un tribunal enfrentando una acusación. Trump se declaró no culpable de docenas de cargos de falsificación de registros comerciales. El procedimiento fue breve y Trump en este momento está en su avión de regreso a Mar-a-Lago, donde se espera que dé un discurso ante el público más tarde hoy. Cientos de personas estaban ahí afuera del tribunal. Los grupos permanecieron la mayor parte del día calmados. La gran pregunta ahora es, ¿continuará Trump arremetiendo contra el juez Merchan? Y si lo hace, ¿enfrentará cargos adicionales por ello? Le mantendré informado. Soy Ashley Chaparro.